secuestrado por el ERP. Y la contratapa es cómo lo encontraron. Pasó 372 días en cautiverio, murió recitando el himno nacional argentino. Por eso el libro, entiendo, Arturo, querido, se llama Un canto a la patria. Estuvo en manos de los asesinos del ERP. ¿Y vos qué crees de todo esto, Arturo? Hay una memoria incompleta en Argentina, se robaron la verdad. ¿Qué ves? Totalmente. En la Argentina se robaron todo. Hasta la historia se han robado. Lamentablemente, mucha gente se quedó con el relato. Un relato capcioso, mendaz, que no conduce a nada. Parcial. Parcial. Que no conduce a nada. Porque no se puede construir algo sobre la mentira. De hecho, la vemos a diario. La verdad. Entonces, lo que nosotros, las víctimas del terrorismo, luchamos es por una memoria completa. ¿Quién era el viejo? Bueno, mi padre era un militar, pero además era ingeniero químico. Había estudiado ingeniería siendo militar. Es una posibilidad que tienen los militares. Acá cerquita, en la Escuela Superior Técnica, lo que es la Facultad de Ingeniería de ahora, en la calle Cabildo, al lado de fabricaciones militares. ¿Y cuando se secuestraron vos tenías? Quince años. Quince años. Quince años. ¿Te acuerdas? Sí. Por supuesto. ¿Cómo fue? Y yo no fui a la fiesta. A 50 metros de mi casa, en el casino de oficiales, había una fiesta, se iban ingenieros y recibían a otros. Había mucha gente. Y, bueno, siempre en todo esto hay un soldado entregador, un traidor. Siempre el terrorismo trabaja así. Van a ver que lo de Rusia, siempre hay personas que... Y ahí él dio el dato. Que da el dato. Había un soldado que traicionó a sus compañeros. Entró el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Los serpianos. Los serpianos, con más de 100 hombres, vestidos de uniforme militar. El único distintivo diferente del Ejército Argentino es que tenían un pañuelo colorado en el cuello. Atacaron, fueron al casino. Mi padre enseguida se entregó pidiendo que no haya derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque teníamos muy el recuerdo de lo que había pasado en Azul, 19 de enero del 74. Esto es en el 75, ¿no? No, no. 11 de agosto del 74 el ataque a Villa María. El 19 de enero del 74 atacan a Azul, se llevan a Ibarzabal, matan al coronel Camilo Gai, matan a su esposa y matan a un soldado, Daniel González, que lo degüellan. Un soldado. Eso era lo que vivíamos. Pero una cosa importante, Esteban, Perón era quien gobernaba el país. Había ganado por tercera vez. Sí, claro. Tenían el poder. Tenían el poder. Tenían el poder y hacían terrorismo. Sí, sí. Tenían el poder. Por eso es muy importante analizar mucho antes del 24 de marzo. Hay que analizar 72, 73, 74, 75. Ayer lo hablamos mucho en el pase con Nacho y Eduardo Feynman, esto. Que veíamos. ¿Por qué te pudiste despedir de tu viejo? No. No, lamentablemente. Es más, yo iba a ir a la fiesta. Me despertaron los balazos, los impactos de bala. Mi casa quedó un colador. La justicia en determinado momento determinó que no había habido combate. Y cómo yo podía haber escuchado las ametralladoras, las granadas. Fue una masacre. Fue una masacre. El coronel Guardone, que no había ido a la fiesta porque estaba enfermo, que vivía también al lado de casa, frente al casino de oficiales, mata a un terrorista que se llama Ibar Brolo. Ibar Brolo, la familia fue indemnizada. Ibar Brolo figura en el parque de la memoria. Recuerden este nombre, porque es así como se ha ido tergiversando la historia. ¿Los asesinos de tu viejo fueron condenados e indultados? Fueron condenados. Algunos murieron. Otros, inclusive, se han fugado al exterior. Nunca más volvieron. Desde el exterior reciben plata. Ah, reciben plata. Sí, sí, sí. Algunos motorizan protestas, motorizaron recientemente protestas contra Javier Milei. Me acuerdo en Roma, había exiliados muchos de ellos que habían participado de esos años, años más. La historia argentina está mal escrita. Hay que escribirla de nuevo. Hay que buscar periodistas, investigadores como Reato, como el Tatayofre, y tantos otros. Reato, cuando... Escribió Operación Traviata, entre muchas otras tantas cosas. Claro, cuando escribe sobre Rucci, demuestra que a Rucci no lo mata la triple A. Y a partir de ahí se sabe que fue Montoneros. Ahora, la causa está cajoneada por Ariel Lijo. Hay que decirlo, ¿no es cierto? Que es candidato a la Corte Suprema. ¿Y qué ves de todos estos días? ¿Ves que hay una nueva era, una nueva interpretación de los hechos? ¿Crees que hay que reinterpretar todos aquellos años o mirar para adelante o las dos cosas? Yo creo que hay una sociedad ávida de conocimiento, de saber. Porque cuando yo les cuento a jóvenes como ustedes lo que nosotros vivimos, pero ¿y esto por qué no me lo contaron? ¿Por qué me mintieron? ¿Por qué me ocultaron parte de la historia? Porque la historia, si vos no la conocés completa, si tu papá te miente, vos no estás bien. Bueno, yo estudié en colegio de monjas y vi las dos posturas. Porque nosotras íbamos con muchas hijas de militares, entonces nos daban las dos posturas en el colegio para que nosotros después interpretemos que era lo que realmente creíamos. Claro, pero era un colegio de monjas y privado. Sí. Una excepción. Los colegios estatales, que eso es un poco también lo que nosotros estamos pidiendo. Que en los colegios se enseñe la verdadera historia. No se mienta. Ahora, Arturo, a mí me enseñó alguna vez que hasta lo obvio hay que preguntarlo, ¿viste? Seguramente esta pregunta debes haber interpelado durante gran parte de tu vida a vos, a tus nietos y demás. ¿Por qué lo mataron? Porque ya no podían hacer más nada. Intentaron doblegarlo por todos los medios. Le ofrecieron canjear su libertad al precio que trabaje para ellos y construya bombas. Mi padre dijo, a ese precio no, prefiero la muerte. Hijo mal parido sería trocar este mísero encierro mientras mi alma se envilece en el fango de estos miserables. Lo dijo... Qué fuerte. Este... Un herpiano, un dirigente herpiano, Arnold Kremer. No sabíamos qué más hacer con la rabura. Se puso en patriota y no aceptó canjear su libertad. Él escribe, corregime, en este libro que se llama Un canto a la patria. Entiendo que esto es en cautiverio. Esos son todos papeles en cautiverio. Muchas de sus inscripciones dicen, muchas encriptadas, por lo que noto, y muchas veces viva la Argentina, viva el ejército argentino. Él era un patriota. No es que se puso en patriota. Él era un patriota. Entonces, ¿qué quiere un patriota? Dar su vida por la patria, porque ese es el juramento. ¿Y nos olvidamos de tu viejo? Y nos olvidamos durante muchos años. Pero el otro día tuve la satisfacción cuando se presentó este libro. que es nuevo, que escribió el historiador Sebastián Miranda, que es el libro que se va a presentar como prueba en el Vaticano por el tema de la causa de canonización. vino directamente desde Rosario el ministro de Defensa, Luis Petri, y dio un encendido discurso. Y dijo, no quería dejar de estar acá porque veo un hilo conductor entre lo de Rosario que está sucediendo ahora con lo que sucedió en el 70. Y yo les digo una cosa, a Puyaro la amenaza el cartel lo tiraron en Ovidio Lagos y Circunvalación. ¿Saben a quién tiraron en Ovidio Lagos? ¿A quién? A mi padre. Mirá vos. O sea, hay un fino hilo conductor. Cuidado, ¿eh? El terrorismo nada más se agacha, es como el dólar se agacha para volver a saltar, ¿no? Para cobrar impulso, decís vos. Nacho, ¿qué se sabe de este? Entiendo que es un video que tiene tres protagonistas, que se va a presentar el domingo, ¿no? Sí. ¿Qué más se sabe? Con testimonios, me dicen que lo ha visto Miley, lo está viendo, está viendo el avance, ha habido el avance del crudo, hay mucho interés porque no se filtre, mucho interés que no se filtre, más allá de esta información que vos, vos diste, creo, el anticipo, pelado acá en este programa, en este pase con Eduardo Feynman y por otro lado la historia completa, es decir, no desconociendo que hubo un terrorismo de Estado, pero tampoco no desconociendo la parte del terrorismo puntualmente. Jaime escribió un artículo en el Diego de la Nación, también, no solamente yo, la información que tenemos y que compartimos anoche es que hay testimonio de tres personas, de tres personas, uno es el testimonio que puso Eduardo Feynman ayer al aire en el pase, otro es el testimonio de Juan Bautista Shofre, yo hablé ayer con Tata Shofre y me dijo que hasta el domingo no quería hablar por este tema y el tercer testimonio son de los familiares del capitán del ejército Viola, yo ayer dije capitán de Navío, pido disculpas, me confundí hablando apresurado, me confundí y le pido disculpas a la familia. Entiendo que son los tres testimonios que están en este video. Mavi falleció hace dos años, Mavi la viuda. Dije capitán del ejército, dije, ¿no? Sí. Capitán del ejército argentino. Era muy jovencito Humberto. Exactamente. Humberto era capitán, tenía dos hijas, una estaba en la panza de la mamá de Mavi, Mavi falleció hace dos años, lamentablemente. Había perdonado, como hemos perdonado todos, la mayoría de nosotros. ¿Vos perdonaste? Sí. ¿Vos los perdonaste a los asesinos, a los que masacraron a tu hijo? Es que hay un tema, el perdón es personal y si vos te arraigás de la bronca y ese deseo de venganza te hace mal, no podés construir. Yo quise construir una familia, de hecho, tengo esos cinco hijos maravillosos, los nietos, uno no se puede quedar. ¿Les hablas de tu hijo? Sí, 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 pero cuando ellos me preguntan, ¿qué le decís? Primero les escribí el libro ese, para que entiendan lo que era, porque eran chicos, yo nunca quise hablarles antes que ellos me preguntaran y en la medida en que fueron interesándose, les fui contando determinadas anécdotas y bueno, le cuento lo que viví yo como hijo, las cosas que hacíamos, los temas en común que teníamos, los intereses, que nos gustaba ir a la cancha, que amábamos estar juntos, bueno, todas esas cosas que uno como padre vive y como hijo, ¿no? Sí, claro. Vos sabés que ayer con Eduardo hablamos y Eduardo decía algo que me pareció súper interesante, narrar y mostrar esto y contar esto y recordar esto no transforma a nadie en negacionista del horror que se vio después del 76. ¿Vos qué mirada tenés Arturo de todos esos años tan oscuros? Bueno, yo creo primero que no hay nada que festejar el 24 de marzo. El 24 de marzo es una tragedia para el pueblo argentino. Yo coincido contigo. Y que además hay que explicar cómo se llega a esa tragedia. Lo que pasa es que ha habido total tergiversación de la historia argentina. Por ejemplo, Perón, cuando asesinan a Rucci, septiembre del 73, dicen, me cortaron las patas. Sí. Después, en mayo del 74, le asesinan al padre Mujica. Sí, claro. Que era su... su hombre de confianza en la iglesia. Sí, su confesor incluso. Cuando matan al Camilo Gai, Perón se pone el uniforme militar y un discurso muy encendido. A estos psicópatas, habla de psicópatas, hay que seguirlos hasta su último lugar. Para mí, creó Perón la triple A después de lo de Rucci y creó la metodología de la desaparición de personas, que es una metodología tremenda. La creó Perón, decís vos. La creó Perón. La continuó Isabel Martínez de Perón. Pero en realidad es siempre fácil echarle la culpa a alguno. Y bueno, Isabel hoy goza de libertad y los militares, inclusive el cabo más pequeño, está preso con cadenas perpetuas. y la historia no se ha contado. Bueno, la historia lo contó una sola campana. Un solo bando la contó. Es triste, es triste que nos pasamos toda la historia y llegamos al 24 de marzo y a partir de ahí apareció la memoria. Y no es así. ¿Qué pasó antes? O sea, perdimos la memoria de lo que pasó antes. Sí, por eso es tan tan interesante el libro que escribió cuando no era vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, Los otros muertos, ¿no? Sí, porque lo de Vicky ha sido, nosotros formamos la ONG que es el tip con Vicky y la verdad la investigación que hizo con Manfroni 17.382 víctimas civiles. Estamos hablando de genocidio, estamos hablando porque son víctimas civiles, inocentes. Hay más. Arturo, por último. Sí. ¿Cómo crees que la historia lo va a recordar a tu viejo? Como un soldado que creyó que lo importante era dar su vida por la patria, pero que dejó un mensaje de paz, de unión y un mensaje que yo le pido a él ahora que está en el proceso de canonización, le pido que haga el milagro de unir a toda la Argentina y que se terminen tantos odios y tanta venganza como hay. Me parece que lo va a recordar como un patriota y un soldado y un mártir. Arturo, me encantó conocerte. Gracias por honrarme con tu libro y por tu educa también. Gracias a ustedes. Gracias de verdad. Gracias de verdad, Arturo. Arturo es hijo, sí, argentino del Valle del Arraburu, militar secuestrado por el ERP. Estuvo más de un año, 372 días en diferentes pozos, las cárceles del pueblo, decían los serpianos, y después lo asesinaron y tiraron su cuerpo. Es momento también de recordar esta parte de la historia argentina. Lourdes, gracias. Gracias de verdad por compartir este programa con nosotros. Nos vamos a tener en el pase con Eduardo, se queda Nacho y demás. Eduardo, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí, gustazo. Estás escuchando la nota muy interesante, muy interesante. Yo también lo he entrevistado algunas veces a Garragure y la verdad siempre la historia es muy interesante, muy impactante. Está que Arturo, Edusio. Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé. Arturo, que está muy grande. Eduardo me entrevistó muchísimas veces, no alguna vez, muchísimas. Cuando nadie quería entrevistarlo. Cuando nadie quería entrevistarlo. Porque aquí en la televisión argentina, en los medios de comunicación, porque el ladriprogresismo ganó los medios de comunicación y ganó la batalla con gran cantidad de periodistas afines al ladriprogresismo, ¿no? al socialismo del siglo XXI, al populismo, así como ganaron también la educación y ganaron también la justicia ladriprogresista en el país. Es verdad. Y nadie quería entrevistarlo para que cuente la historia. Porque no, en los medios no se contaba la otra parte de la historia. Yo comencé hace mucho tiempo cuando nadie se atrevía a hacerlo. Hoy, para algunos es muy fácil hacerlo. Así que, nada, siempre la historia de su padre es conmovedora. Pero como la del padre de Arturo, como su padre hubo miles y miles de historias de militares y de civiles que también fueron asesinados por el terrorismo. Sí, sí, por supuesto. Y con esta situación que planteaba recién muy bien Arturo, decía, y mucha de esta gente después de haber secuestrado y matado fueron indemnizados. Obviamente. Que eran parte de los argentinos con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestros impuestos, contribuimos para que se llevasen plata a los bolsillos a través de un subsidio. Y declarados prácticamente héroes por un gobierno nefasto, el gobierno cristianista, durante 16 años. que además tomó esa causa que nunca había militado, digamos, mientras estaban en el sur. Jamás. Nunca se le escuchó a Néstor Kirchner ni a Cristina Fernández de Kirchner hablar de derechos humanos mientras estaban en el sur del país. Nunca presentaron una vea escorpus. Jamás. Nunca. Jamás. Nunca. en Santa Cruz. Y que los kirchneres hicieron pingües ganancias con... ¿Viste que cuando tomaban la casa de un terrorista, etcétera, Saqueaban todo. La saqueaban. Vendían los muebles. Todo. También estaban en ese negocio. Pero bueno, coincido con Arturo. Arturo, yo coincido con usted que no hay 76, no hay 24 de marzo como el domingo. No hay 24 de marzo del 76 sin el 73, el 74 y el 75. No hay 76. Porque en el 73 eligen a Perón. En el 74 se muere. San Julio. Sí, señor. En el 74 y asume Isabelita. Sí. Ambos gobiernos democráticos y en gobiernos democráticos el terrorismo que va a ser venerado mañana, el domingo en la Plaza de Mayo seguramente, ese terrorismo quería voltear un gobierno democrático. Claro. ¿No? Claro, el objetivo primario Edu Pelado Tomar el poder. Era claro, y era también complicar el gobierno peronista. Los Firmenich, los Perdía, los Baca Narvaja y compañía querían tomar, llegar a la casa de gobierno por las armas. Ese era el verdadero objetivo. Ojo, también tenés que tener en cuenta una cuestión geopolítica, cómo estaba el mundo en la década de 70, ¿no? Sí, claro. Con distintas guerrillas. Sí, claro, claro, claro. Arturo quería decir algo, Edu, perdón. Sí, claro. Había una frase célebre de aquella época que cuanto peor, mejor. Mejor, claro. Claro, claro. no hay 24 de marzo del 76 sin el 73, 74, 75. Pero aún más, no hay 24 de marzo del 76 sin el 68, el 69, el 70, el 71, así hasta llegar al 76. Porque la violencia terrorista en este país sembró de sangre las calles de este país, ¿no? Y vos fíjate una cosa que en el 75 en el gobierno, porque nadie habla de eso, porque no les conviene hablar de eso. Por ejemplo, el 24 de mayo, el domingo, en la Plaza de Mayo, los que hablen van a recordar el decreto firmado por Isabelita en el 75. Claro. Operación Independencia, la Operación Independencia, el decreto de aniquilación. Alguien va a hablar de eso, que un gobierno peronista con apellidos que todavía hoy tienen actualidad, Cafiero, Antonio, Antonio Cafiero, el abuelito de quien fue el jefe de gabinete y canciller, firmó ese decreto de aniquilamiento para aniquilar a los terroristas en Tucumán. ¿Pero van a hablar de eso? ¿Qué van a hablar? Si no les conviene. ¿No les conviene, Esteban? No, por supuesto que no. A un sector de la izquierda y del peronismo, yo creo que gran parte del peronismo, y lo digo con respeto, no le conviene la verdad. Exactamente. No le conviene. No le conviene. A gran parte del peronismo no le conviene la verdad. Y hay un planteo siempre muy audaz, ¿sí? Que hace Arturo y otros tantos, que los delitos cometidos por el Estado son imprescriptibles, lo dice el Tribunal de la Haya. Esto está... No admite ningún tipo de discusión, está aprobado. El terrorismo de Estado, los delitos son imprescriptibles. Es aberrante. Son lesa humanidad. No hay duda. Es aberrante. Ahora, en el 75, la AAA formaba parte del gobierno. Bueno, era López Rega. Bueno, los grupos terroristas estaban... Y López Rega era el paje de la señora Isabel Martínez de Perón. El domingo seguramente no se va a hablar de López Rega. No, no van a hablar de eso. No se van a hacer cargo de López Rega. Y esos grupos terroristas fueron financiados por parte del Estado, tenían la anuencia del Estado, sí o no. Es una línea... Eso también fue terrorismo de Estado. Claro, es una línea muy delgada de lo jurídico para entender si es o no terrorismo de Estado. Bueno, pero... Si es terrorismo de Estado, perdón, Edu, lo de Rucci, por ejemplo, o lo de Larraure, también es lesa humanidad. Pero obviamente... Y es imprescriptible. Pero el derecho moderno habla de que los actos terroristas hoy por hoy son declarados de lesa humanidad. Yo quiero decir lo siguiente, que para mí el 24 de marzo, el próximo domingo, tiene que ser efectivamente el día de la memoria. Lo es. Sí, así es. La memoria...